Le tira a Baum por primera, Lázaro Emilio va a buscar el doble play, uno en segunda, primera, doble play, esto es todo, se empató la semifinal, excelente trabajo de relevo de Vandy Cruz para nivelar las cosas, se extenderá como mínimo a seis juegos, la semifinal Pinar Granma. Aquí en el huelga, bueno ya esto lo decíamos, estas son series que usted tiene que pronosticar seis, siete juegos, son equipos parejos, hoy acaba de sacar Pinar un juego importantísimo, ellos sabían que mañana le viene Lázaro Lanz, ese hombre que tienen en pantalla, que es un pitcher que se ha convertido en casi el pitcher al seguro, y hoy el juego, si no lo lograban ganar, iban a poner el punto de mate. Cambia completamente el panorama, tiene que salir mañana por supuesto a tratar de ganar con él el casano, pero le cambia completamente el panorama, un choque donde hay que decir que Granma tuvo jugadas malas dentro de la defensa, en los corridos, o sea hoy es un juego de esos que se le enredó todo, batearon mucho más, pero hicieron menos carreras y estos se ganan por carreras, Pinar de Río lo contrario, logró aprovechar cada pedazo de error que podía darle, el pedacito de error que podía darle el equipo rival, lo aprovecharon. Un aplauso a Giovanni Torres que se encarabó en la lomita, pero rato que no trabajaba vino, pasó su periodo.